Otro pedo viejo, ya sabe viejo Un saludo al este viejo No se lo esperó, ni de sorpresa le cayeron Esa situación, solo quedó sin tener miedo Y le disparó, le batallaron, quizás a varios se llevó Toda su vida el pensamiento, los segundos pasaban lento La sintió llegar, porque la muerte visitaba Y no va a mirar, sintió balas que penetraban Y así se marchó, murió en la raya, pero nunca se rajó Y así lo acorralaba, y así la vida le quitaba Y así fue Manoel Y así fue Manoel Pero cumplió con su promesa Claro lo abirtió, a varios meses puso la muestra Un día adoro ve, si se arrimaban los contras temiandés Mándaba el viejo ensillado, con su cuchillo afilado Que gozaré estoy, verán que pronto nos veremos Conmigo por fin, no más lo vi sin un consuelo Adiós Cuyacán, los vianos siempre conmigo voy a llevar Nunca se olvidan de ese gallo Manuel Torres, el celondeado Vamos a Melón Otro pedo viejo Vamos a Melón Saludos, saludos Saludos, saludos Saludos, saludos Saludos, saludos Saludos, saludos Saludos, saludos